Bueno, continuamos. Si una función es continua en un número A, no implica que es diferenciable. Por ejemplo, la función valor absoluto de X es continua para todo número real. Sin embargo, no es diferenciable en X igual a 0. ¿Ok? Algo bien importante. Continuidad no implica diferenciabilidad. Diferenciabilidad sí implica continuidad. ¿Ok? Pues así como hemos calculado la primera derivada, nosotros podemos calcular la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Eso es lo que se llama derivada de orden superior. ¿Y cómo yo obtengo la segunda derivada? Pues calculando la primera derivada de la primera derivada. ¿Cómo obtenemos la tercera derivada? Calculando la primera derivada de la segunda derivada. Y así sucesivamente. En general, pues la derivada de orden N es equivalente a calcular la primera derivada de la derivada de orden N-1. ¿Ok? Si es que nada, pues es cuestión de mecánica, ¿verdad? Calcular derivada de orden superior. Lo que nos piden es trazar la gráfica de orden N-1. Lo que nos piden es trazar la gráfica de esta función y luego aproximar su primera derivada. ¿Ok? El dominio de esta función son desde negativo infinito hasta 4. ¿Ok? Entonces, pues acuérdese que esto es como la raíz cuadrada de menos X-4. Usted tuvo una traslación hacia la derecha de 4 unidades y luego, pues la tuvo que reflejar sobre el eje vertical. ¿Ok? Entonces, su gráfica aproximadamente es así, ¿verdad? Cuando el X es 4, pues su imagen es 0. Cuando el X es 0, su imagen es 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gráfica de su derivada? La gráfica de su derivada, pues será la siguiente. Observe de que esta es una función decreciente. ¿Ok? ¿Qué implica de que implica esto de que si es decreciente, todas las derivadas toman valor negativo? Por ende, su gráfica estará debajo del eje X. Pero es bien importante que usted mire que cuando usted se está acercando a 4 por la izquierda, realmente las pendientes empiezan a ser bien grandes en valor absoluto, pero negativas. Eso implica de que la gráfica de la primera derivada va a tener una asíntota vertical. Y, también, dese cuenta de que a medida de que el X tiende al negativo infinito, cada vez las pendientes son más pequeñas. En otras palabras, la recta Y igual a 0 va a ser una asíntota horizontal de la gráfica de la primera derivada de F. Y a su vez, cuando nos acercamos a 4 por la derecha, pues las imágenes tienden al negativo infinito. ¿Ok? Y aproximadamente, así sería la gráfica. Esto, entonces, es la gráfica de la primera derivada. Y, bueno, créanme que la primera derivada no es otra cosa que menos 1 sobre 4 veces la raíz cuadrada de 4... 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos X. ¿Ok? Así es que, pues allí tiene la primera derivada. Continuamos. En este ejemplo, lo que queremos es completar esta tablita. En otras palabras, lo que nos piden aquí es... lo siguiente. que usted complete aquí la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es el peso ganado. Entonces, una aproximación de la primera derivada para cualquier valor en la temperatura. En principio, pues, ¿cómo nosotros llenamos esta tabla? Yo voy a tomar dos valores y luego usted continúa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para aproximar la derivada en 15.5 usted va a tomar el cambio en la variable dependiente sobre el cambio en la variable independiente. Entonces, en 15.5 el más cercano es... 17.7 por lo tanto, yo voy a tomar este intervalo. ¿Ok? Y aproximadamente, recuerde que este es el cambio en la variable dependiente que sería W de 17.7 menos W de 15.5 sobre 17.7 menos 15.5 y esto es 31 menos 37.2 sobre 2.2 y esto es aproximadamente aproximadamente 2.81 negativo. Implica entonces de que, pues recuerde lo que les habíamos dicho de que cuando la temperatura pasa de 15.5 hacia la siguiente unidad va a diminuir aproximadamente en 2.81 el peso aproximadamente en 2.81 gramos, ¿verdad? Ok. Entonces, en el otro extremo haría lo mismo tomaría el intento para aproximar la derivada de 24.4 voy a escribir la fórmula usted la puede completar esto va a ser aproximadamente ¿verdad? el peso cuando la temperatura es 24.4 menos el peso cuando la temperatura es 22.4 sobre 24.4 menos 22.4 y esto es negativo 9.8 menos 9.7 dividido entre entre 2 y esto es aproximadamente negativo 9.8 entonces esa es la forma de poder calcular ¿verdad? las derivadas ahora voy a tomar un punto digamos lo voy a tomar en 17.7 y lo que yo haga aquí pues usted hace para 20 y 22.4 ¿ok? para calcular entonces para calcular o para aproximar el peso en 17.7 esto va a ser aproximadamente la semisuma del del cambio ¿verdad? o del promedio del promedio en el intervalo entre esto vamos a ponerle la veras en el intervalo entre 15.5 17.7 más el cambio promedio en el intervalo entre 17.7 y 20 ¿ok? y esto es la semisuma ya este valor lo calculamos ¿correcto? esto lo acabamos de calcular arriba y eso es aproximadamente negativo 2.81 me falta calcular este otro lo vamos a calcular por aquí y para calcular este otro el el average entre 17.7 y 20 pues esto sabe usted que es W de 20 menos W de 17.7 sobre 20 menos 17.7 y esto es 19.8 menos 31 dividido por 2.3 y esto es aproximadamente negativo 4.87 entonces ahora si ya estamos listos para poder calcular ¿verdad? el la derivada aproximada del peso cuando la temperatura es aproximadamente 17.7 entonces esto es aproximadamente en el primer intervalo habíamos visto que es negativo 2.81 menos 4.87 y esto dividido por 2 y esto nos da aproximadamente negativo 3.84 y eso sería la derivada aproximada en 17.7 usted hace entonces de manera similar para como es la derivada aproximada del peso cuando la temperatura es 20 y cuando la temperatura es 22.4 ok siguiente ejemplo lo que les piden es graficar graficar la primera derivada esto es la gráfica de f y lo que nos están pidiendo es que hagamos la gráfica de la primera derivada entonces obviamente la primera derivada no va a existir ni en negativo 1 ni en 2 en 2 es lo que se llama un punto anguloso ok entonces observe vamos a ver cuántos en cuántos puntos la derivada se hace 0 para eso buscamos aquellos puntos en la gráfica donde la tangente es horizontal aquí observo que tengo 1 en negativo 2 y tengo otro en cercano a 1 verdad no exactamente en 1 pero cercano a 1 allí entonces lo que hacemos es como yo quiero graficar la primera derivada lo que usted hace es algo muy simple proyecta estos puntos sobre el eje de x y proyecta este otro punto sobre el eje de x y obviamente pues los va a marcar verdad por esos dos puntos la gráfica de la primera derivada va a cortar el eje de x observe también que cuando usted se acerca a 2 por la izquierda las pendientes de la recta tangente son casi verticales tanto por izquierda como por derecha pero por izquierda las pendientes son positivos bien grandes y por la izquierda las pendientes en valor absoluto son bien grandes pero son negativas eso implica de que cuando usted vaya a construir la gráfica pues de la primera derivada usted va a tener una asíntota vertical que es la recta x igual a 2 y es por el comportamiento de la función en 2 ok nada entonces veamos a la izquierda negativo 2 a la izquierda negativo 2 la función es creciente las derivadas son positivas por lo tanto su gráfica está arriba del eje vienen bajando aproximadamente vienen bajando cuando llegamos al negativo 1 pues vamos a tener algo anguloso verdad entonces porque la derivada no va a existir ahora entre negativo 2 y 1 la función es decreciente su primera derivada es negativa por lo tanto su gráfica está debajo del eje x así hasta llegar a 1 donde lo corta y luego de 1 hacia 2 la función es creciente pero a medida que me acerco a 2 por la izquierda las derivadas son bien grandes y entonces esto se va así ok ahora bien entre del 2 a la derecha observe les decía que cuando nos acercamos a 2 por la derecha las pendientes las rectas son casi paralelas pero tienen pendiente negativa bien grande ok entonces implica de que la gráfica está por aquí pero algo bien importante que usted tiene que saber diferenciar aquí aquí la función es decreciente por lo tanto sus rectas tangentes van a tener pendientes negativas y por ende su primera derivada va a ser negativa su gráfica va a estar debajo de x pero si usted se percata a medida de que va creciendo el x la gráfica como que se va un poco achatando la que implica eso que su derivada tiende a cero porque la pendiente de su recta tangente tiende a cero porque sus rectas son casi horizontales por lo tanto la gráfica va a ser algo así ok y esa sería la gráfica de la primera derivada lo que habíamos mencionado hace rato y lo voy a aclarar ahora la función es continua en dos pero no es diferenciable en dos ok recuerde continuidad no implica diferenciabilidad Gracias.